La temporada de premiaciones está por comenzar y los Globos de Oro serán los primeros en reconocer lo mejor del cine y la televisión del 2018, y la favorita vuelve a ser una producción mexicana, se trata de «Roma», de Alfonso Cuarón. De acuerdo con Publimetro, el próximo 6 de enero se llevará a cabo la 76ª edición de los Globos de Oro y es bien sabido que esta premiación es la antesala a los Óscar por lo que algunas de las producciones nominadas o ganadoras, podrían ser consideradas para obtener un galardón por parte de la Academia el próximo 24 de febrero. Viaje y PHY La lista de nominadas cuenta con varias sorpresas, entre ellas la película Black Panther, siendo la primera vez que una película del género es nominada para obtener un premio en esta ceremonia. El filme Roma, de Alfonso Cuarón, es el favorito de muchos para llevarse algún premio y aunque no contiende en alguna de las categorías principales, se espera que pueda ganar el reconocimiento a Mejor Película Extranjera. Los nominadas al Globo de Oro 2019 son Mejor Película, Drama, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, If Bill Street Could Talk, A Star Is Born. Mejor Película, Musical o Comedia, Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins, Red Tours, Vice. Mejor Actriz en una Película de Drama, Glenn Close, The Wife, Lady Gaga, A Star Is Born, Nicole Kidman, Destroyer, Melissa M.C. Carthy, Can You Ever Forgive Me, Rosamund Piqué, A Private War. Mejor Actor en una Película de Drama, Bradley Cooper, A Star Is Born, William Dafoe, A, Eternity's Gate, Lucas Hatches, Boyer Ace, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, John David Washington, Black Clansman. Mejor Actriz en un Musical o Comedia, Emily Blunt, Mary Poppins, Red Tours, Olivia Coleman, The Favourite, Elsie Fisher, A.I.G.H.T.H.Grade, Charlize Theron, Tully, Constance Wu, Crazy Rich Asians. Mejor Director, Bradley Cooper, A Star Is Born, Alfonso Cuarón, Roma, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Clansman, Adam McKay, Vice. Mejor Actor en Musical o Comedia, Christian Bale, Vice, Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins, Red Tours, Vigo Mortensen, Green Book, Robert Redford, The Old Man in the Gun, John C. Reilly, Stan Anoyche, Mejor Actriz de Reparto en una Película, Amy Adams, Vice, Claire Foy, First Man, Regina King, If Bill Street Could Talk, Emma Stone, The Favourite, Rachel Weisz, The Favourite, Mejor Actor de Reparto en una Película, Marcella Alley, Green Book, Timothy Chalamet, Beautiful Boy, Adam Driver, Black Clansman, Richard D. Grand Can You Ever Forheive Me, Sam Rockwell, Vice. Mejor Música Original en una Película, Marco Beltrami, A Quiet Place, Alexander Desplat, Isle of Dogs, Ludwig Oranson, Black Panther, Justin Hurwitz, First Man, Mark Simon, Mary Poppins, Red Tours, Mejor Guión en una Película, Barry Jenkins, If Bill Street Could Talk, Adam McKay, Vice, Alfonso Cuarón, Roma, Deborah Davis, Anthony McNamara, The Favourite, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book, Mejor Película Extranjera, Capernaum Girl, Never Look Away, Roma, Shoplifters, Mejor Película. Animada, Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Brace, The Internet, Spider-Man, Into the Spider-Verse, Mejor Serie de Drama, The Americans, The Body War, Homecoming, Killing Eve, Posee, Mejor Actriz en una Serie de Drama, Catriona Balfe, Outlander, Elizabeth Moss, The Hammer's Tale, Sandra O, Killing Eve, Julia Roberts, Homecoming, Keri Russell, The Americans, Mejor Actor en una Serie de Drama, Hudson, Batman, Ozark, Stephen James, Homecoming, Richard Madden, Bodyguard, Billy Porter, Posee, Matthew Rhys, The Americans, Mejor Serie Musical o Comedia, Barry, The Good Place, Kidding, The Cominsky, Metod, The Marvelous Misses. Maisel, Mejor Actor en una Serie de Televisión, Musical o Comedia, Sasa Baron Cohen, Juiz América, Kim Carrey, Kidding, Michael Douglas, The Cominsky, Metod, Donald Glover, Atlanta, Bill Hader, Barry, Mejor Actriz en una Serie de Televisión, Musical o Comedia, Kristen Bell, The Good Place, Candice Bergen, Murphy Brown, Alison Brie, Glow, Rachel Brosnahan, The Marvelous Misses. Maisel, Debra Messin, Will Adams, Sharp Objects, Patricia Arquette, Escape at Danemora, Connie Britton, Dirty John, Laura Dern, The Tale, Regina King, Seven Seconds, Mejor Actor de Reparto en una Serie limitada o Película para Televisión, Alan Arkin, The Cominsky, Method, Kieran Culkin, Succession, Edgar Ramirez, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, Ben Wheezee, A Very English Scandal, Henry Winkler, Barry, Mejor Actriz de Reparto en una Serie limitada o Película, para Televisión, Alex Borsheim, The Marvelous Misses. Maisel, Patricia Clarkson, Sharp Objects, Penélope Cruz, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, Candy Newton, Wes Wolfe, Yvonne Strahovski, The Hammer's Tale and... ... ... ... ... ... ... ... ... ...